Hoy os traigo ideas para el día del padre para los que jugáis a juegos de mesa con vuestro padre, ¿eh? Por ejemplo, tenemos unos ajedrezos que son una pasada. Esto es un regalazo, vamos, para echar ahí partidas... ¡Uf! Hay mucha clase, ¿eh? Una preciosidad. Y luego, es que nos está quedando una categoría de juegos de mesa bastante chula, ¿eh? Tenemos algunos juegos que son juegos tal cual, que no son de ninguna cosita. Como, por ejemplo, este de aquí y el tesorero, que os sonarán algunas caras. Este tiene buena pinta. Luego tenemos jugfres y juegos de equilibrio. Bueno, de Harry Potter es que hay de todo, la verdad. Un montón de juegos. O hasta barajas. Luego maquetas y cositas así para, por tanto, detenerse uno. Este del laberinto, que está muy chulo. Aquí la pelotilla está por ahí, la pelotilla de metal. Y esta baraja. Y hoy vamos a sortear la baraja del palerino, que me parece una temática muy para padres. A ver, vamos a ver cómo es. ¡Oh, qué buena pinta, ¿no? ¡Qué bonita! Esta os va a llegar así, abierta y manoseada, ¿eh? Ya os lo digo. Mira, mira, mira qué guay. La cabeza de caballo. ¡Qué maravilla! Pues bueno, buena suerte.